Quieres saber, lo que hice mientras no me miras más Quieres los detalles, y hasta me informé a mí y me alabas Déjame decirte aunque no me lo esperas No fue el problema cuando me metí en su cama No fue porque a ti no te interesaba No fue porque a ti no te interesaba No fue porque a ti no se quedaba No fue porque a ti no te interesaba 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 Y esta zona es de la zona Solo una zona de vibración Solo una zona de vibración Solo una zona de vibración